no enseñan a nadie, a nadie no me queda la menor duda claro, pero soy franco, se lo digo en su cara no como usted que anda mintiendo ayer también me agredió lo que hice ayer fue pedirle a Carabino que la sacara porque entre otras cosas le deben a meter un pape en la cara y no quise que lo hicieran eso es todo muestra su nivel de agresión alcalde, Manuel Guerrero a tomar sus colegios no hay agresión y usted que lo ha promovido todo y no ha defendido a su gente recuerden si lo que dijeron ayer, todos los directores y profesores que están ahí quiero que dijeron, defienda a los que realmente queremos trabajar defienda a los pagos no es la misma vivienda de los profesores cuando tenemos todos los días datos y profesores que vienen con sus cartas de despido y ya tenemos un registro de 60 entonces, en los 17 que usted argumenta bajo el informe verbal que dieron los directores de escuela por supuesto que eso no se condice con la realidad y además fueron enviadas a las casas de los profesores de presidencia ¿cuál está cerrona no me lo esperaba? nosotros no tenemos registro de eso muchas gracias a ver, tranquilo no, no, pero el cheviste si es para el cerrona me hubiera dicho que iba a estar aquí esta señorita porque yo no estoy con ella en un debate porque yo no estoy con ella en un debate porque yo no está a la altura del cargo que ejerce se lo dijeron ayer los 30 y tantos profesores que estuvieron ahí o sea, no califica a presidenta del colegio de profesores excepto califica a presidenta del colegio de profesores del Partido Comunista donde ya pertenecen y son los únicos que hay no, no, no ¿me dejaron para mí o no? no, no no, no vamos a formarse un poquito de orden al cambio vamos a formarse al cambio bueno, no califica porque ella no representa a los profesores de unión tiene menos del 20% de profesores sindicalizados y yo tengo los sindicatos con los que yo me entiendo no con ella ella tiene profesores que tienen el derecho a cotizar entonces tengo identificado exactamente la cantidad de profesores que son cotizantes del colegio de profesores pero no nos representa no defiende jamás a los profesores toma este cuento como un coto del Partido Comunista y del concejal Guerrero a quien usted se refiere es que él también decía en un Twitter que usted era un agresor sí, pues soy agresor porque me defiendo fin y curioso soy agresor porque me defiendo yo no acepto que la señora Plasencia, el señor Guerrero me agarran por todas esas cosas de Twitter esas cuestiones y hagan lo que digan lo que quieran de mí y mi familia no lo acepto y lo voy a insistir y lo decía hoy en una radio saben que más publica usted de formación yo no soy de la guerra de los Flores yo soy de la, antes de la guerra de los Flores y ahí se nos enseñaba a defenderlo como se nos corresponde pero no son exactos, alcaldes no son exactos por eso que me voy a ir de esta municipalidad porque este país está lleno de cínicos como la señora Alejandra como el señor Guerrero que aparecen como santos madonas o virgen de la iglesia y son gente realmente detestable que toma colegios que destruye las cosas que quiere tomar el poder por base de la destrucción y la destrucción de las personas sin importar si yo tengo familia hijos, parientes no es hacer lo que hacen por aquí y por allá ¿usted cree que es algo personal? absolutamente pero es que lo que decían las tomas hay que sacar a Zabat que no haya nunca más una derecha niñoda pero insisten y se lo vuelvo a decir señora Alejandra ustedes insisten esto me van a obligar a la elección para demostrarle que represento más del 60% y usted apena 100 profesores y en la democracia la mayoría manda aunque ustedes no los conozcan la democracia me dio el poder a mí para cuatro años hacer lo que la ley me permite y lo he hecho irrestrictamente y ahí están mis colegios los mejores colegios que no han podido ni la transferencia ni toda esta gente que trabaja destruir la calidad de mis colegios porque fíjense que con las tomas y todo con las tomas y todo más de 7 meses de las tomas dirigidas por ellos dirigidas por ellos los colegios igual se dan un puntaje nacional igual me emocioné hasta la alarma con las niñas que son obtenidos a 850 puntos de ciencia a pesar de estos personajes y a pesar de lo que hemos construido 20 colegios nuevos entonces hubo muchos colegios nuevos nuevos con dándole mayor trabajo a los profesores mejores condiciones nunca le hemos dejado pagarlas todo absolutamente todo y con unos tremendos sueldos para poder competir con estos privados y ellos permanentemente destruyendo la educación si hay que defender la educación pública hay que defenderla así demostrando que se puede dar una buena calidad de educación y no destruyendo los colegios ni pretendiendo convertir esto en un tema político yo entiendo su esfuerzo pero como lo que libramos con lo otro cuando usted se refiere en forma con un concepto que es tan violento en contra de alumnas bueno si soy yo por eso me voy a ir porque no puedo seguir en un mundo de cinismo donde no puedo decir las cosas por su lado pero en un momento dado en esta conversación usted dijo que en realidad reconocía que sería quizás sobre exagerado bajo la presión lo he dicho pero vuelven a poner la cosa lo que quiero estamos cerrando la entrevista tómenlo como la última pregunta pero aquellas calificaciones de puterío o de que hubo aquí práctica de sexo a cambio de droga y otras cosas se arrepiente creen que fue producto del exceso o lo real evidente evidente pero si me llevan a la presión bueno y siguen dándole el cuento lo que fue una expresión insisto una conversación coloquial en una radio que no tiene la primera sintonía no pasa a ser eso porque ayer conversamos muchísimas cosas con Camila Vallejo y las otras personas estaban ahí más de una hora hablando pero no la radio tuvo la idea de colocar en su imagen este mandato la palabra puterío y ahí quedamos y no nos quedamos con el fondo del cuento insisto puedo ser agresor puedo dar las disculpas por de verdad arrepentirme porque creenme que no lo habría hecho lo pasado pésimo hoy día no estoy dispuesto a ser tratada del corazón y estas cosas lo pasado pésimo y pido disculpas porque hasta mi hija me ha pedido por favor que controle el tema de los garabatos se me sale en una conversación y pido la disculpa pero por favor créanme que es un tema de pasión por querer hacer las cosas bien y por tratar de evitar que se destruya lo que tanto me ha costado y esta cuestión me ha costado porque he llegado mi vida a la educación llevo 30 años en la universidad y 15 alcalde y lo que he hecho es dedicar 100% a lograr lo que mi pacto no satisface tener hoy día en los mejores colegios de Chile niños que tomamos de prekinder que fuimos mejorando durante todos estos años y que hoy día tenemos puntajes nacionales pero no porque lo hayamos sacado como se me dice los mejores colegios de Chile el instituto nacional que toma los mejores cada colegio lo transforma y los modula y los convierte no porque hemos tratado que la gente más modesta mucho como una pueda tener acceso a la educación de la mejor calidad y transformarlo y ayudarlo en eso entonces de repente quieren opacar todo eso porque se me dice el hongar o ator sí yo no soy educador está bien el tema que abrió la polémica y motivó esta conversación por cierto en suma eso de puterío lo retira y respecto a que aquí hubo conductas sexuales de drogas alcohol fuera de verdad de corazón pero sobre todo que por favor no se confunda por favor a la gente buena fe porque aquí hay un tema de fenómeno que no se confunda la pasión con que uno lo pone en cuenta el desgracia que uno tiene como persona también porque ya se satura o sea estas personas que toman colegios destruyen las cosas te juro que duele o sea ven profesores llorando gente porque destruyen los colegios que tanto nos ha costado a nosotros me dijo en el cuento no soy educador está bien tengo que tener más cuidado como autoridad y pido la disculpa al caso pero por favor no perdamos el fondo del asunto ni criminalicemos a los estudiantes pero separemos que efectivamente dentro de esto hay gente que no merece ni amerita estar en el área de educación si queremos defender la educación pública porque le hacen el favor al gobierno que lo que quiere es privatizar y a los otros que lo que quiere es estatizar y el sistema educacional de la municipalidad es bueno porque nos dedicamos a la administración de estos profesores que dicen que yo che con este término por favor le agradezco enormemente la palabra de estos profesores que dicen que yo che y estos alumnos que dicen que yo che no he echado a nadie esto lo han hecho de acuerdo a las normas regulares y si hay dirigentes sindicales van a ir a empezar el trabajo y se va a echar a echar no hay problema o sea correcto los alumnos han pulsado o profesores tienen la disfacinación todo está en el proceso de revelación obviamente pero yo no lo puedo pedir a los profesores que han sido zapateados insultados mira le han tirado todo tipo de cosas no le han permitido entrar a su sala a clase esos alumnos no pueden pedirle a los profesores que el año que viene estén en la sala de clase le digan adelante ministro por favor que le vayan a ir a las clases eso es atentar contra la seguridad y que no se quedan y ahí están las revelaciones están todos los recursos pero te prometo no tengo nada que ver con las expulsiones lo que si yo hago eso si aferro es apoyar toda la decisión de la autoridad o sea ningún director de los que se elige por concurso público después los cursos eso va a dejar de tener mi apoyo como alcalde y voy a cambiar y voy a volar la mano si no te miran los que efectivamente tienen que salirse se salen pero no que lo he dicho yo eso toma parte del concepto muchas gracias gracias por venir muchas gracias alcalde Pedro Zabata acá en el estudio aprovechamos de despedir